Día de partido, día importante, pero no por ello, no vamos a repasar las noticias, la actualidad deportiva, que tienes que saber, jugamos a las 4 y cuarto horario España, contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, un partido que seguro no será fácil, pero que espero que el Barça aproveche y sobre todo decida con solvencia. Un liderato en juego, una liga en juego, a pesar de que no tenemos rival este año, pero contra antes la tengamos atada matemáticamente, antes podremos descansar. Vamos con noticias, pero antes dale un buen like, suscríbete, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en esta nueva entrega de las más que noticias. Recordaros como siempre, que a veces se me olvida, que tenemos a los amigos de CamisetaGo.com, puedes conseguir todas tus camisetas de cualquier equipo del mundo, de cualquier época histórica del equipo, en CamisetaGo.com, con el código MQP, pues te hacen un descuento, pues ya que compras, pues oye, descuento al menos que te lleves. Así que no dejes de visitarlos. Hay que hablar de Víctor Roque y no son buenas las noticias que llegan. El paranaense no rebaja, de momento, las cifras de traspaso que estaba, pues, pidiendo, reclamando por el futbolista, viendo que va a tener una gran cantidad de equipos que van a estar detrás de él. Y a día de hoy, la llegada del brasileño resulta bastante complicada, no solamente por esto, sino también por el dichoso fair play financiero. La situación está como tal y la dejamos. Os conté hace no mucho que el propio club le había pedido, a través del padre del propio futbolista, oye, viajad a Brasil, queremos que vengáis aquí a hacer una oferta formal por Víctor Roque, algo que el Barça, de momento, ni siquiera se ha dignado a contestar. Un futbolista de 18 años que la está rompiendo en Brasil y que por eso, pues, tiene Chelsea, Arsenal, Manchester, entre otros equipos, pues, detrás, en un traspaso que se augura que no baje de los 40, 50 millones de euros. El Barça quería reclamar, pues, digamos, el sentimiento de este chaval culé y de que, bueno, como os he contado, su propio entorno en múltiples ocasiones ha dejado claro que su sueño es vestir de blaugrana. Pero, como os digo, el fair play y la situación financiera del Barça, unido a que el paranaense a día de hoy no está dispuesto a bajar las condiciones del traspaso, hacen que sea bastante inviable a día de hoy, todo puede cambiar, que adelante este traspaso o que siga adelante la negociación. Porque si hablamos de negociación, a día de hoy están estancadas, en punto muerto, todo se quedó en esa última conversación, en ese último requerimiento por parte del club brasileño y también del entorno de futbolista de, oye, de verdad, mostrar que queréis fichar a mi hijo, mostrar que queréis ficharme viniendo a Brasil a negociar por mí. Haced este viaje y seguramente nosotros podamos apretar para que el paranaense baje el precio. La decisión está clara, Tigriño quiere ir al Barça, el paranaense quiere venderlo al mejor postor y el Barça a día de hoy no puede moverse porque está totalmente maniatado. ¿Quiere decir esto que no vaya a venir? No. ¿Quiere decir que sí va a venir? Tampoco. ¿Quiere decir que se hayan roto las negociaciones? No, si no diría que están rotas las negociaciones. Quiero decir que están estancadas, frías y en punto muerto. Vamos a hablar de otro delantero, uno de los que ya estuvo en el Barça en su momento, Ferran Jugla, un delantero que salió, entre comillas, de la cantera porque al final fue un fichaje que le hicimos a la cantera del español, bueno, que estuvo el chaval ahí dando vueltas por el fútbol español sin acabar de cuajar, hizo buena temporada en el Barça y esto le sirvió al Barça para poder hacer caja con una buena venta. Cuando se marchó todo el mundo nos tirábamos de los pelos, inclusive desde dentro del club habían voces que decían, oye, igual nos hemos precipitado con esta venta, pero sí que es cierto que los técnicos siempre dijeron, es un buen futbolista, pero no del tallaje Barça, así que es una muy buena venta. Al parecer, parece que tenían bastante razón. El Brujas, equipo en el que milita a día de hoy y en el que creo que llevaba 18-19 jornadas sin marcar y el otro día por fin marcó de nuevo, está ya planteándose vender al futbolista español y sería el Benfica el club interesado en, digamos, llevarse a nuestro joven chaval. ¿Por qué? Porque al parecer Gonzalo Ramos, que es el delantero del Benfica, tiene cartel en la Premier y van a hacer una venta de aquellas disparatadas de las que hacen en el Benfica. ¿Qué hay de bueno en todo esto? Bueno, pues principalmente que Jugla sigue encadenando su carrera europea, que siempre, ojalá y le vaya siempre muy bien, a pesar de lo que os digo, de que el bajón ha sido bastante evidente. Y, en clave Barça, lo bueno de esto es que, pues, como tenemos un porcentaje de futura venta, lo que se hace siempre, el Barça podría llegar a ingresar de 2 a 5 millones dependiendo de cuánto sea el valor de la venta del Brujas al Benfica. Un equipo que, como os digo, está muy, muy interesado en su traspaso, pero que no es el único, no es el único que está interesado en el chaval. El Barça se reservó, de hecho, lo estoy leyendo ahora, un 10% de plusvalía por una venta futura del chaval. El Brujas pagó 5 millones por el jugador que determinaba contrato. Así que, no estaría mal, que yo qué sé, 10 milloncitos que lo vendan por ahí, 10, 15 milloncitos, no estaría nada mal. Ferran, 19 goles en 32 partidos en el filial, en el Barça B. Cifras alucinantes, que, como os digo, pues le valieron para hacer este traspaso que ha sido de los más llamativos de los últimos años en clave, vamos a decirlo así, cantera. En las últimas semanas ha roto el maleficio este que os decía, ¿no? Que al final ha marcado un gol, pero claramente en la Jupiter Pro League llevaba 18 jornadas sin mojar. Estaba la cosa jodida. Bueno, y así será la camiseta. Aquí sí será la camiseta de la temporada 23-24, diseño clásico otra vez, las cinco franjas clásicas anchas. Me gustan mucho, me gustan mucho porque me recuerda a las típicas camisetas de toda la vida, ¿no? Que tenían, mira, veis, esta es la de este año, franjas estrechas, pues como estas, que son las franjas más gordas y solo hay cinco. Esas camisetas son las que me gustan, además el color este, ¿no? Color de verdad, ¿no? Blaugrana de verdad. Así que bien, lo ha filtrado como siempre el portal especializado Footage Headlines y ha dicho que esta será la de la 23-24. No fallan nunca, ya sabéis, ¿eh? Que esta gente lo tiene todo muy bien atado. Y repito, ¿eh? Vuelve el diseño ese más, ¿eh? Franjancha, color más granate, más fuerte también el azul. Digamos que todo más apegado a lo tradicional y a nuestra historia. Queda muy bonita, sin lugar a dudas. Me la voy a comprar y además dicen que van a añadir un detalle en el escudo que es que tú podrás, pues, verlo así a trasluz y verás un rombito, como vais a ver en las imágenes, en medio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto al final es una manera también de reivindicar, de darle una parte de valor, un homenaje propiamente dicho a la peña femenina barcelonista de 1971. Debido a que el club, como veis en las fotos, yo os digo, iba, pues, que en el escudo iba acompañado de un rombo, un diseño que emuló el logotipo del Barça Femení, fundado en el 1994, el predecesor de lo que es a día de hoy nuestro gran equipo de chicas. Así que, bueno, detalles que te hacen que estés más arraigado a lo que es la tradición blaugrana. Blaugrana, y vuelvo a decir lo mismo, franjas anchas, colores oscuros, que a mí es lo que más me mola. Y vamos a cerrar con una noticia también bastante interesante en Italia, después de la reunión que tuvieron aquí el otro día el señor Auxilio y compañía, pues, siempre que vienen aquí es para algo, para preguntar, para ofrecer, para saber un poco. Ya se están hablando de muchísimos nombres, que si Jordi Alba, que si este, que es el de la moto. Uno de los rumores más fuertes que está en Italia a día de hoy es que, al parecer, el Inter de Milán querría fichar a Christensen y a Marcos Alonso, dos futbolistas que a día de hoy comparten, entre comillas, posición, porque Marcos Alonso está jugando de central zurdo y Christensen, a pesar de ser diestro, también lo hace en esa posición cuando ha estado disponible. Al parecer, Simone Inzaghi, que es el entrenador del equipo, son dos predilecciones suyas, dos de las opciones que más le gustan, dentro de todas las que tiene dentro de, digamos, sus carpetas de mercado, y serían dos futbolistas más que interesantes, unidos, como siempre, al interés que ya tuvieron en su día por Frank Yannick, que sí. Recordad que Marcos Alonso tiene acordada ya su renovación desde hace bastante poco, que Xavi quiere que se quede porque lo considera un recurso de garantías, y la idea del club, como ya os conté, era empujar a Jordi Alba a su salida, que se quedara Marcos Alonso, no lo entiendo yo, o sea, entiendo a nivel económico, pero lo de Marcos Alonso yo no lo entiendo, de verdad, disculpadme, con todo el respeto del mundo, pero no me parece que sea un futbolista como para renovarlo inclusive, lo siento. Y con el tema de Christensen, ya os conté, no es intocable, intransferible de aquellos que digas, no escuchamos ofertas, pero es un futbolista capital, en el que el día de hoy el Barça no tiene pensado hacer una venta. Otra cosa será que el Inter ponga 80 millones encima de la mesa, entonces, claro, o 50 o 60 kilos, claro, te lo tienes que plantear como mínimo, no es Araujo, Araujo ya pueden ofrecer 1.500 millones, que no se va a ir, Christensen si lleva una oferta muy tocha, y el futbolista te dice, oye, que me ofrecen un sueldo también alto, pues el Barça está obligado a estudiarlo como mínimo, a pesar de que, repito, no es un futbolista en el que se esté pensando vender, porque es un futbolista, se ha convertido en capital para Xavi. Dicho esto, vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero, bueno, pues ya está normal. Cuando haces un buen año y tienes futbolistas interesantes, todos los equipos te pican a la puerta. ¿Y qué piensas tú de todo esto? Como siempre, aquí abajo te voy a estar leyendo, no olvides dejar un like si te ha gustado el vídeo, y suscribirte para no perderte nada de lo que subimos diariamente. Cuando termine el partido, como siempre, pospartido en directo, analizando en caliente lo que da de sí este encuentro. Esperemos que de sí mucho, que haya muchos goles, y sobre todo, como siempre, que gane el Barça. Un saludo, familia. Nos vemos luego.